Canon R6. ¿Es cierto que su autofoco es tan fantástico como dicen? ¡Vamos a probarlo! ¡Dentro intro! Hola, bienvenidos a vuestro canal Fotografías con Corazón. Soy José María Ponte y estoy tremendamente contento de que me acompañéis en este nuevo vídeo. Vamos a probar hoy el autofoco de la Canon R6. He visto algunos vídeos y algunas reviews donde lo ponen como uno de los mejores autofocos en cámaras de su categoría y similar precio, incluso por encima de la Sony A7III, lo cual no deja de ser un poco lógico, ya que la A7III tiene dos años de antigüedad y si una cámara reciente no es capaz de superar la tecnología de una cámara de hace dos años, es que algo estarían haciendo mal. Y normalmente cuando Sony saque la A7IV, pues la volverá la máquina Sony por lo menos al primer lugar empatados o superando al resto de competidores. Pues lo que voy a hacer es una prueba aquí en estudio para ver cómo es el seguimiento de foco que tiene la Canon R6. Voy a mostraros cuáles son los parámetros que he puesto en cámara para hacer dicha prueba. Os iré explicando cada una de las partes del menú, qué significan y por qué la configuro de esa forma. Bien, vamos allá. El segundo de los menús, el menú autofoco, que es el menú magenta. En operación autofoco, que tiene dos opciones, One Shot y Servo. Esto es la configuración normal de las cámaras reflex de toda la vida, el One Shot y el iServo. El One Shot es para un enfoque único, se va a hacer un solo disparo, normalmente para sujetos que están relativamente quietos, pueden tener un ligeros movimiento, pero relativamente quietos, y el Servo se utilizaba para un enfoque continuo del objetivo. No había en las cámaras reflex una confirmación de enfoque y se utilizaba este método de enfoque para cuando un objeto estaba en continuo movimiento. Entonces tú ponías el Servo, ibas siguiendo con la cámara, disparabas, pero no tenías confirmación de enfoque como si lo tenías en One Shot. Yo aquí, para hacer la prueba, lo voy a dejar en One Shot, no en Servo, aunque me estén moviendo. Bien, después tenemos el sistema de autofoco. Yo lo voy a dejar en seguimiento de caras, la primera de las opciones que aparecen en el menú. En el sujeto a detectar hay tres opciones, personas, animales, sin prioridad. Yo lo voy a dejar en persona, puesto que me voy a hacer el seguimiento a mí mismo. Detección de ojos, cuyas dos opciones son activado o desactivado, lo voy a dejar activado. Y autofoco continuo, que tiene también dos opciones, activado o desactivado, lo voy a dejar activado. ¿Qué significa autofoco continuo? Pues es una particularidad. Yo no conocía que las cámaras tuvieran esta opción, puesto que he dicho que vengo de una red flash. Y significa que cuando yo estoy haciendo el seguimiento, si tengo esto activado, el objetivo me va a enfocar cada uno de los objetos a los que yo le haga el seguimiento. Es decir, si en una escena tengo cuatro o cinco cosas y yo voy pasando con el visor, conforme paso delante de un objeto, el enfoque intenta enfocarla. El objetivo se mueve solo, se enfoca, aunque yo no le esté dando al botón de disparador para que me enfoque, sino es como si se dijera la cámara se está preparando. Por si yo quisiera enfocar eso, ya lo tengo enfocado. Y existe muchísima diferencia entre si lo tienes activado o no. Supongo que también el ahorro de batería, si no lo tienes activado, pues ahorrará muchísima batería. Y después tengo autofoco de servovídeo, lo tengo también activado, pero la prueba que voy a hacer no es de vídeo, sino que voy a dejar la cámara enfocando y con otra cámara voy a grabar la pantalla. Es decir, no me voy a estar grabando en vídeo para ver cómo me hace el seguimiento de rostro. Eso lo haremos otro día. Y en los ajustes de autofoco de tocar y arrastrar, lo voy a dejar tal y como aparece en el menú, porque yo no voy a tocar la pantalla para hacer autofoque, sino que voy a dejar que la cámara enfoque solo. Bien, ya que os he explicado cuál es la configuración de menú que voy a utilizar para hacer esta prueba de seguimiento, voy a colocar la cámara sobre trípode. Y lo que voy a hacer es que voy a darle para que me enfoque, voy a estar en movimiento y con otra cámara voy a grabar lo que aparece en pantalla para que todos vosotros veáis lo que estaría viendo yo con el visor. Este test no está patrocinado por Canon y está patrocinado por ninguna tienda. El material es exclusivamente mío y las opiniones también. Pues no os vayáis que vamos a continuar con el test. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bien, hasta aquí hemos llegado con el test del autofoco de la Canon R6. ¿Qué te ha parecido a ti? A mí me ha parecido realmente impresionante. Es cierto que en otras condiciones de exterior, donde puede haber más gente, donde las condiciones de iluminación son distintas, pues no sé ahora mismo cuál es el comportamiento que puede tener la cámara en cuanto a autofoco, pero habéis visto cómo es estupendo, prácticamente no pierde el foco, prácticamente no se confunde. Sí ha habido una vez que ha enfocado a mí ni yo y lo ha dejado enfocado un buen rato, pero también hay una cuestión que quiero que tengáis muy en cuenta. Aquí está la R6. El objetivo es un objetivo de 45 milímetros Tanron, es decir, no es un objetivo nativo Canon. Y además es que el objetivo Tanron es un objetivo para cámaras reflex, es un objetivo EF y tiene puesto un adaptador de EF a RF de la marca Viltrox, ni siquiera es el de marca Canon, con lo cual con un objetivo que no es nativo, con un adaptador que no es tampoco el original de Canon y el autofoco se comporta muy, muy bien. Seguramente con los accesorios originales se comportaría igual o mejor de lo que estamos viendo aquí. Me hace ser bastante optimista en cuanto al funcionamiento de este autofoco. Se me está ocurriendo que quiero hacer una especie de cata ciega con esta cámara en una sesión de estudio. Sabéis que si a las cámaras mirrorless podemos ponerle que simulen la exposición, cómo va a quedar el resultado de la fotografía en función de los parámetros ISO, velocidad de obturación y apertura del diáfragma. Pero también eso se le puede desactivar y se le desactiva cuando estamos en fotografía de estudio. Sabéis que en estudio normalmente disparamos a f8 y a la velocidad más próxima, a la velocidad de sincronización del flash, 1.200, 1.250 en función de la cámara. Pero con esos parámetros, si pusiéramos la simulación de exposición, los veríamos todos oscuros. Pues voy a hacerlo así, viéndolo todo oscuro, haciendo un seguimiento de fotografía. A ver si el autofoco es capaz de hacer la fotografía enfocada donde el ojo del fotógrafo no es capaz de ver. Porque como no es un visor óptico, si fuera un visor óptico sí veríamos la realidad, pero al ser un visor simulado, estamos simulando con esas condiciones y la pantalla parecería completamente negra. Pues también tengo que hacer esa prueba y ver qué resultado se obtiene. Pues bien, toca despedirse. No sé qué opináis sobre el funcionamiento del autofoco de esta R6. Yo creo que es fantástico, he visto en algunas reviews. Como puede ser una página que yo sigo mucho y el canal de YouTube también lo sigo mucho, pues es DPRView, donde ponían este autofoco de la R6 como de los mejores o el mejor en su segmento de categoría de la cámara. No sé si estaréis de acuerdo. Si no lo estáis de acuerdo y tenéis otra opinión, pues me la podéis dejar en los comentarios. Y entablamos un debate. Yo no voy a hacer ninguna defensa férrima de ninguna de las cámaras. Estoy dispuesto a debatir todo lo que sea por oportuno y voy a aceptar cualquier opinión que tengáis. Si os ha gustado el vídeo, por favor, un like. Si os gusta la temática del canal, os agradecería mucho que os suscribierais porque ayudaríais mucho a la difusión por parte de YouTube de este canal. Cuanto más suscriptores, pues YouTube se encarga de difundirlo más a la comunidad. Y sí, os vuelvo a repetir, como he hecho desgraciadamente en los últimos vídeos, que os cuidéis mucho, 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 que estamos en una época de frío, una época que se acerca el final de año. Estamos en plena segunda ola del coronavirus. Por favor, tened mucho cuidado, seguid a rajatabla las recomendaciones sanitarias porque tenemos que intentar preservar nuestra salud. Sin más, nos vemos en un próximo vídeo aquí en vuestro canal Fotografías con Corazón. Por favor, cuidad mucho y hasta otro día. ¡Hasta luego!